hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este canal de filósofo internacional 2.0 el canal de las noticias internacionales traemos una noticia del momento que nos llega desde argentina señoras y señores donde el presidente de argentina lanzó unas palabras bastante significativas risibles no sé cómo la puedas categorizar tú pero el presidente argentino después de la renuncia de un de un importante ministro el mandatario lanzó una gran advertencia en un tono fuerte desafiante delante de todo su entorno el domingo pasado la renuncia del ministro de economía y la crisis que vive el gobierno de argentina en medio de una inflación que supera el 60 por ciento provocaron una gran ola de temor que disparó la cotización del dólar en el mercado informal una fuerte demarcación de precios en los comercios y fuertes protestas la inflación acumulada de este año es de 29.3 por ciento hasta mayo pero en alimentos se alcanza el 33.7 por ciento entre tanto según informó el diario la nación de argentina mientras muchos rogaban que se reuniera con cristina kirchner para salvar su gobierno el presidente alberto fernández expresó y dijo la siguiente frase si me siguen jodiendo renuncio y que se vayan todos a la miércoles no la voy a llamar y no voy a firmar mi rendición así las cosas una semana después centenares de opositores al gobierno de argentino más de este argentino marcharon el sábado 9 de julio por las calles del centro de buenos aires bajo el lema defendamos la república en el día de la independencia la convocatoria comenzó alrededor de las 4 de la tarde con el lema defendamos la república en el obelisco de buenos aires monumento histórico de la ciudad estamos cansados porque hay hambre no hay manera de darle a comer a la familia la gente está cansada afirmó uno de los asistentes a la protesta en el obelisco según recogió el canal de televisión argentino tn posteriormente un grupo de manifestantes se dirigieron a la casa rosada sede del ejecutivo del país donde ha escalado la tensión entre los asistentes a la marcha y la policía la protesta a su vez se extendió a distintas ciudades como mar de plata rosario la plata mendoza y santa fe más temprano la plaza de mayo fue ocupada por centenares de activistas de los partidos de frente de izquierda también en oposición al gobierno hoy movilizamos juntos a toda la izquierda por la anulación del acuerdo con el fondo monetario internacional y para que se tomen medidas de soberanía en defensa de las mayorías sociales dijo a la prensa una de sus dirigentes manuela castañeira el país mantiene con el organismo multilateral un programa destinado a refinanciar préstamos de 44 mil 500 millones de dólares contraídos cuando gobernaba la coalición juntos por el cambio entre el 2015 y el 2019 argentina tiene rígidas restricciones a la compra de divisas coexisten con varios tipos de cambio mientras el tipo de cambio oficial muestra un dólar a 132 pesos argentinos la divisa estadounidense se tocó este lunes los 280 pesos argentinos en el mercado negro y el conocido como dólar blue o informal se estabilizó luego en torno a 255 pesos 15 unidades por encima de la cotización del pasado viernes en reemplazo de guzmán fue nombrada el domingo para por la noche silvina batakis una economista de 53 años cercana a la vicepresidenta quien en sus primeras declaraciones dijo que le va a dar continuidad al actual rumbo económico del gobierno de centro izquierda en argentina está fresco el recuerdo de la crisis del 2001 la peor crisis de su historia cuando en medio de la inflación el país declaró el mayor default soberano del que se haya registrado el cambio de ministro coincidió con el pago a los asalariados de la mitad del aguinaldo anual un aguinaldo que equivale a un salario que potencia el consumo en esta época del año a esto se suma la decisión de muchos argentinos de comprar para adelantarse a la alza de precios en los últimos meses se han producido varios desencuentros entre fernández y la vicepresidenta cristina fernández kirchner y desembocaron ante la renuncia del ministro la vicepresidenta el titular del senado y la expresidenta dos veces entre el 2007 y 2015 mantienen una pugna con el presidente a quien apoyan sectores de centro derecha del peronismo y gobernadores provinciales así está la cosa señores de caliente en argentina esta es la información que les traigo en este canal de noticias internacionales dime qué opinas al respecto como siempre dedito arriba comparte la noticia y si no te has suscrito al canal suscríbete bendiciones para todas y todos